En la cocina Mi mami se pasa el día Cortando el cocino poniéndole sol Lavando el mago por las papas El agua de miel Bailando de aquí para allá Lavando el mago por las papas El agua de miel Bailando de aquí para allá El agua de miel Llorando y cortando cebollas y amor Un poco de adobo le da el sabor Lavando el mago por las papas El agua de miel Bailando de aquí para allá Lavando el mago por las papas El agua de miel Bailando de aquí para allá El agua de miel El agua de miel Bailando de aquí para allá El agua de miel 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 El agua de miel